muy buenas tardes y bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores como es nuestra costumbre siempre tratando lo tema de las ayudas sociales hoy estaremos hablando sobre el sube y otras informaciones pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado antes de que desarrollemos el tema quiero que sepan que aquellos emprendedores o emprendedoras que tengan cualquier tipo de negocio que vendan productos o servicios señores que quieran promocionarse por acá que se comuniquen conmigo no importa en qué lugar del país se encuentre nosotros llegamos a más personas ya sea nacional o de manera local así que ya ustedes saben comuníquense conmigo a través de mi correo suárez arte 10 arroba gmail.com pero también se pueden comunicar conmigo a través de mi instagram como santo mejía suárez pues sin más preámbulo vamos a comenzar pero primero quiero que sepan que al parecer el pago de este mes es posible que sea tarde porque es posible que sea tarde señores estamos a 19 horas y todavía no se refleja el pago en la plataforma de ades en línea siempre ya los días 15 incluso antes de los días 15 ya se reflejan los pagos por eso existe la posibilidad de que los pagos de este mes de los subsidios sean tarde pero ojalá y que sea algunos trabajos que estén realizando porque entendemos que están trabajando porque puede ser eso señores recuerden que hay muchos beneficiarios que no cobraron en octubre y están haciendo supuestamente unas transacciones o una transferencia de banco para que así todos esos beneficiarios que cobraban en otros bancos que cobren en este mes a través del banco de reserva y posiblemente sea eso y por eso no se refleje ojalá y que sea eso bueno continuamos con las informaciones y miren el siúben que es la el organismo encargado de hacer los levantamientos de hacer los censos como ustedes le quieran decir a nivel de pobreza y que clasifica los niveles de pobreza a nivel nacional ya no será ya no será parte del programa supérate valga la redundancia pasará a planificación y desarrollo pero eso no quiere decir que sus funciones cambien me tiene porque el trabajo de sube es hacer levantamiento como dijimos anteriormente y que no dejará de que sus datos de que sus datos sean manejados y que sean útiles para superarte además de eso los datos que maneje el sube a partir del dos mil veintitrés funcionarán para otras instituciones tengo entendido porque incluso incluso en el próximo año habrá un levantamiento o censo de pobreza que es lo que hace verdad el sube que me preguntaban que esta mañana que si las personas que se siente que se siente tendrá la posibilidad de conseguir la tarjeta superarte no señores no tiene que ver porque estamos hablando de población y vivienda entiende a pesar de que hay algunas preguntas en el censo que puede hacer clasificación de una persona si es vulnerable o no por el tipo de vivienda y por la cantidad de electrodomésticos que tiene la persona pueden saber más o menos si es pobre o no pero además ahí en el censo no no hay pregunta de de ganancia mensuales de trabajo mensuales si hay algunas preguntas que tienen que ver si trabajó en los últimos meses me entiende pero por este censo de población y vivienda que se está haciendo ahora no no existe la posibilidad de que una persona pueda conseguir tarjeta o no la institución que se encarga de eso es el sube que pasará a planificación y desarrollo a partir de tengo entendido que lo próximo la próxima semana es posible que ya a principios de enero y ya se haya hecho el trapazo por otro lado tenemos señores que mucha gente que por falta de conocimiento no consigo una tarjeta supérate y por falta también de que mucha gente no le gusta moverse de su casa mire lo que yo recomiendo es que las personas que necesitan la tarjeta vayan a una oficina una delegación de hades quiero que sepan que en la delegación se encuentran las oficina de puntos solidarios entonces los puntos solidarios que usted solicita la evaluación y en el formulario de solicitud comprende en los puntos solidarios ahora bien si usted por alguna razón no tenga tiempo o por alguna circunstancia usted ha solicitado en diversas oficinas o en una oficina y no lo ha conseguido a veces cuestión de tiempo pero si usted tiene mucho tiempo que se registró y todavía nada hay otras opciones vayas a otra oficina pero también te lo puede hacer a través de la página web que primero estaré diciendo pero antes le quiero recordar que en la descripción de este vídeo hay enlace le estaré dejando un enlace señores a un documento en internet donde están todas las oficinas de las delegaciones a nivel nacional de los puntos solidarios porque así de esa manera usted puede ir a la que le quede más cercana y si no y si la que le queda más cercana no le ha funcionado vaya a otra pero quiero que sepan que a través de internet señores a través de la página web web punto solidario punto com punto 2 usted puede solicitar la evaluación y quiero que sepa que nosotros hemos hecho muchísimos tutoriales que si usted lo busque en este canal que tengan que ver con el punto solidario yo he hecho tutoriales que usted puede solicitar desde su casa a través de internet usted puede solicitar la evaluación y registrarse en la tarjeta pero eso no es solamente registro recorriendo porque usted puede comunicarse al 809-920-2081 y darle seguimiento usted le da seguimiento para ver cómo va el proceso llame señores también comprende para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes hemos estado teniendo inconvenientes señores con las transmisiones que hacemos principalmente por la noche estamos trabajando para resolver ese problema dios mediante dios mediante hoy vamos a hacer una transmisión anoche no pudimos porque el intento de hacer el tener estaba extraordinariamente malo después que comenzó a llover y la calidad del internet ha bajado muchísimo pero estamos tratando de de resolver eso y ojalá y hoy en la noche si se pueda porque a mí me gusta tener esa comunicación con ustedes ustedes me preguntan y yo le digo en la y así chimpiamos chimpiola en vivo pues quiero que sepan también que la gente que me está escribiendo por instagram para preguntarme sobre los fondos de pensiones quiero que sepan que nosotros estamos contestando no es que estamos tardando es que son demasiado los mensajes que me están llegando a través de mi interna señores a través de los mensajes y lo estamos haciendo poco a poquito estamos contentando así que ya ustedes saben resolviendo el problema poco a poquito ya no se le quiere mucho y hasta la próxima i i